Zona, zona, zona pacífica Pum, 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 toné Bienvenida a la soltería Chula y derrumba, con la mano barra igual No perdas taquilar, por gozar esta vida Como dice el corre de la soltería Hola que tal, les habla Andresito Biafara Director de la Suprema Corte Este 29 de abril los espero En el Club del Comercio Con invitados especiales, Jimmy Sa y Alias Toda la Suprema Corte en pleno Nos vemos